Porque mientras pasaba esto, me empezó una obra de arte del cine argentino, de La Serna es brillante, estaban pasando la cara de todos los corruptos del gobierno kirchnerista. Y era para hacer una documental. Era para poner esta arenga con esas caras y decir, pensar que hubo esta gente y pensar que hay estas caras. Esa es mi bronca y esa es mi lucha de tantos años en la radio. Pensar que hubo esta gente y pensar que hay estas caras. Esa es mi bronca. Cuando a mí me dicen, ¿por qué puteás? ¿Por qué carajeás? ¿Por qué te enojas? Digo, porque hubo esa gente, San Martín, Belgrano, Sarmiento. Y hay estas caras, estas sinvergüenzas, estas caraduras que le dicen nada a la vida. Ebe de Bonafini, Esteche, Delía, Cristina, el hijo, la hija, la cuñada. Toda esta manga de turros, esta manga de sinvergüenzas, los de La Rúa, Aito, Antoñito, Tegallo. Todos estos que hicieron mierda a la Argentina. Todo esto que nos dejaron en este barrial, cuando hubo gente que puso los huevos. ¿Escuchaste el sonido del sable del general cuando lo empuña para defender a la patria? Cada uno tiene que tener un sable en la cintura y empuñarlo para defender a la patria. No podemos dejarnos copar la Plaza de Mayo por los corruptos, los sinvergüenzas, los descerebrados, los cabezas eternos. Tenemos que salir a luchar por la patria. Y salir a luchar por la patria no es con fuerza ni es con sable. Es con la verdad, es con la inteligencia, es con la coherencia. Esto se lo digo a mis compañeros periodistas. Puede vender la defensa de Cristina, puede vender la defensa de Esteche, puede vender la defensa de Delía, pero no salgan a vender. Salgan a comprar honestidad, muchachos. Salgan a contar lo que pasó. Pongan las pelotas arriba de la mesa. Los jueces, empuñen el sable de la realidad. Los presidentes, empuñen el sable de la verdad. Vamos por la patria. Realmente no es una arenga. Lo digo de corazón, me emocionó. Escuchando por un lado, supuestamente, la voz de Tactorazo, haciendo de San Martín, con la arenga a las tropas, y por el otro lado, iban pasando por la tele la cara de los corruptos uno a uno. Decía, ¿cómo nos pudimos haber degradado tanto genéticamente? ¿Cómo nos pudimos haber caído tanto? Pasar de las patricias que bordaron la bandera a la porota que la cagó y la ensució. Las madres de la plaza que lucharon por sus hijos a la corrupta de Ebe de Bonafini. ¿Cómo pudimos haber pasado de San Martín a Milani? ¿Cómo pudimos haber hecho esa degradación histórica en la Argentina de haber quedado enterrados ellos en la sangre de los españoles y nosotros en la mierda de los corruptos? Pavi Echecopar, en Radio 10.